Mi amor, ¿qué crees? ¿Qué? Tengo que darte una noticia, este, muy importante ¿Qué importancia tiene? ¿Qué? Dime, habla Pues, pues tu hija salió embarazada No, mi hija Leti No, esa ya no tarda A esa le encanta la maciza No, tu princesa, Maggie ¿Qué Maggie? Sí Ay, no puede ser No tiene edad para eso Te lo dije, te lo dije No la dejes salir, no la dejes salir Un ratito, un ratito Ahí están las consecuencias ¿Y ahora qué vamos a hacer? Maggie ¿Qué pasó, porfín? Ven para acá ¿Qué pasó, porfín? No, no me pegues, estoy embarazada, porfín Pero, ¿cómo, meca? ¿Dónde tenías la cabeza, muchacha? Pues, en el clutch del carro ¿Cómo, mi cara? Lárgate de mi vista, porfavor Lárgate Bueno ¿Bueno? ¿Sí, quién habla? Buenas tardes Buenas tardes Oye, pues mire, quiero platicar con los papás de Maggie ¿Los papás de Maggie? Sí, yo soy su mamá Dígame, ¿qué se le ofrece? ¿Usted quién es? Pues mire, yo quiero platicar personalmente sobre el embarazo de Maggie Quiero platicar... ¿El embarazo? Este, ¿y qué quiere o qué? Pues platicar con ustedes, hombre Platicar con los papás de Maggie Para ser el responsable De lo del embarazo de la niña ¿Y a qué se dedica? ¿Dónde vive, o qué quiere? Dígame, ¿qué quiere? Mire, yo conseguí su teléfono Porque a mí me lo dio Tengo todos sus datos ¿Qué le parece si me reciben en su casa? Eh, pues no soy tarde Hablaré con mi esposo Amor, ¿dónde estás? Aquí en el súper Vine a comprar jabón Porque no tengo jabón para bañarme Y aparte es una navaja de rasurar O sea, no hay nada en la casa Necesito que vengas a la casa ¿Pero para qué o qué? Pues llamo a un señor ¿De qué? ¿Qué señor? Diciendo que era el responsable del embarazo de nuestra hija Necesito que vengas Ah, el... El señor Ah, pues hay que ir Pues déjame... ¿A qué hora te dijo que caía o qué? Pues dijo que ya venía Se lo escuchaba la voz Vente ya Hombre, ya voy para allá Dame chance nada más Ahorita... No tardes Ándale Seis horas y media después Buenas tardes Joven, buenas tardes señor Buenas tardes señora Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién es usted? Hablé hace rato señora Hace un momento hablé por teléfono Para pedir una cita con ustedes Quiero hablar con toda la familia Porque quiero hacerme responsable Del embarazo de su hija Ah O sea, usted viene en representación del niño Que metió la pata con mi hija Que embarazó a mi hija No No señor, perdón Ah ¿Usted es el tío del niño que embarazó a mi hija? No tampoco ¿El papá? No ¿Entonces? Yo soy el que embarazó a su hija 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 Pero quiero ser... Tranquilo 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 ¿Cómo de golpe? ¿Cómo de golpe? ¿Cómo de golpe, hombre? No señor, lo que pasa... Sientes ahí, siéntese para que hablo con él No muerde No, no Miren, gracias Miren señor Tranquilo Tranquilo Por eso, pero usted qué hace O sea, qué va a hacer de mi hija Yo la trato muy bien A su hija la quiero Es una muchachita muy buena gente Yo la quiero Pero usted con qué ¿Cómo la va a mantener? ¿Con qué cuenta, mija? ¿Usted qué se dedica? Pues nomás para empezar ¿A qué se dedica? Mire, pues yo soy taxista señor Y pero pues me prestan a mí los carros El carro nada más me lo presta yo Pero el fin de semana nada más Usted sabe con quién lo puede Usted sabe quién es el dueño De la central de taxi en Nuevo León Ah, sí, de la base en Nuevo León Sí Claro que sí ¿Cómo cuántos taxis serán ahí? Pues como más de 500 señor Pues los queremos comprar ¿Qué le parece si compro todos los taxis Y se los pongo a usted Para que usted los maneje Para que usted sea el responsable de todo esto No, 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 no Ya, no, reacciona, reacciona No estoy jugando Quiero que estén tranquilos De que la niña va a vivir bien Tengo un rancho ganadero en Coahuila Tengo unas tierritas de algunas hectáreas aquí En Nogaleras Tengo en Jalisco O sea, estamos haciendo tequila Que le voy a mandar a usted las botellitas Y tenemos edificios de departamentos De rentas, de oficinas Estoy haciendo unas construcciones Para hacerlas a todo Walmart Y en todo el país Usted señora, ¿a qué se dedica usted? Pues tengo una estética así pobre Tengo corto el pelo Pinto uñas Y hago... ¿Qué le parecería que le pusiéramos Unos spa en toda Latinoamérica? En toda Latinoamérica De verdad ¿Y sabe dónde es Latinoamérica? No, pero ¿qué es eso? ¿Espada? ¿Espada? Espada es donde dan masajes Donde dan tratamientos faciales Pues tú no es usted Que usted fuera la mera mera de todo eso Y uno para mí también Uno para mí No, no, no Bueno, este... Pues a lo mejor uno para los muchachos No, no, no Para estas Joven Entonces, ¿cómo ve? ¿Cómo ve? Esto es... Si es niño Yo le voy a poner todo a su nombre Todo lo de los ranchos Todo lo de los edificios A nombre del niño Si es niña Le ponemos todos los espas A su nombre ¡Qué lindo! Ahora Si el embarazo se pierde ¿La vuelves a embarazar? ¿La vuelves a embarazar? Déjeme, preparo la ropa, hijita ¿Ya? ¡Hijita! ¡Claro que sí! No te me puedes echar para atrás, hombre Bienvenido ¿Quieres tomar algo? Tengo aguita nada más Y te puedo preparar un agua de limón Permíteme tantito, ¿sí? ¿Puedo pasar también a mí? ¡Hajita!